Para convertir a decimal empezamos dividiendo el que está aquí arriba entre el que está debajo, o sea 4 entre 9, así. Ahora viendo este número que está afuera vemos que es menor que el de adentro, en esos casos tenemos que agregar un 0, siempre 0 y cuando así agregamos 0 desde el comienzo por acá viene 0 punto. Ahora 9 por cuánto para acercarme a 40 pero sin pasarme, por ejemplo 9 por 5 es 45, se pasa, en cambio por 4 da 36, lo restamos y queda 4 y como ya se restó tiene que bajar un número, como no hay número que baje se completa con 0, solo que acá ya no se vuelve a poner punto porque ya estaba ahí el punto, así que seguimos nomás. Ahora 9 por cuánto para 40, ya sabemos verdad que es por 4 queda 36, lo restamos queda 4 y como no hay número que baje completamos con 0 y vuelve a salir 40 y acá nos damos cuenta que esto se está repitiendo y se va a seguir repitiendo, o sea este 4 va a seguir apareciendo. Así que ahora este 2 se suma con el que quedó acá antes del decimal, 2 más 0, 2, ahora viene el decimal y lo que continúa 4, 4, 4, pero es suficiente un solo 4 con este sombrerito. Sombrerito indica que el que está debajo o si el 4 se está repitiendo infinitamente y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!